hola bueno supongo que os dais cuenta de que aún sigo ronco creo que voy a peor sin que seguiremos haciendo los vídeos como como los últimos es decir con música y las habilidades he actualizado una cosa quería verlo como como ha salido porque creo que tiene más cosas ahora es el jardín este de aquí detrás perdone anda se ha hecho más grande y ahora los naranjos ahora están dentro y ahora que hago bueno pues creo que voy a tener que solucionar esto también lo más seguro que quite los naranjos y mire de arreglar esto porque claro al actualizar este jardín pues me ha puesto más cosas bueno a ver vamos a ver que más necesita anda ahora también necesita semillas antes no y ahora sí vale pues esto es lo que vamos a hacer vamos a mirar ahora de solucionar esto pero primero mire a dormir y a la empresa esto lo haremos ya mañana es decir ahora mire a casa ir a dormir porque se está haciendo tarde ya casi no veo y lo que estoy pensando también es de hacer ya este trozo de carretera este trozo que viene por aquí a ver si llegamos este trozo de aquí todo esto también es carretera viene por aquí veis este ya estaba hecho ya pues continuaremos por aquí volvemos por aquí y pasaremos por ahí detrás donde ahora claro no vemos nada bueno pues por ahí vamos a dar una vuelta así la vuelta y saldremos allí allí, no sé si veis está allí la carretera, ¿lo veis? pasamos por encima de unas rocas bueno, yo a partir de ahora me voy a callar, de verdad que me duele mucho la garganta, no puedo hablar mucho, esta radioterapia me está afectando mucho al osófago, casi no puedo comer porque lo tengo tan inflamada que no me entra nada y bueno, pues lo haremos como los últimos vídeos una cámara rápida y y con musiquita ¿vale? venga, hasta luego y con musiquita ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 que hacer pero no lo hice sólo active los tomates de éste que ya tenemos activado éste no lo tenemos activado porque aún le faltan cosas pero éste sí que está activado así que a ver si lo tengo todo activado porque creo que sí sólo han salido tomate como podéis ver son tomates pero ahora aquí pero ahora ya lo tengo activado en todo me parece sí están sí tomates las lechugas y las fresas bueno a ver cuánto tardan en sacar diferentes cosas aunque sí que me ha falta como he dicho me hace falta ensilaje por eso estaba llenando el el silo este de aquí al lado para poder y echarles ensilaje pero esto es lo complicado esto será lo que me va a traer problemas porque la serrería no me hace tanto serrín estaba pensando de lima un bosque y cortarse arriba y árboles y hacerlos serrín yo directamente al menos para llenar lo que es éste y el otro pero bueno veremos a ver qué hago como podéis comprobar ya lo dicho en el principio del vídeo no puedo hablar mucho me empieza a doler la garganta sin que lo dejo y como he dicho en el próximo vídeo sí que intentaré no hacerlo sino ya tener hecho esto para que lleno esto y el otro si puedo también intentaré empezar de llenarlo aunque no lo llenen todo pero éste sí que lo quiero dejar de uno para para el próximo vídeo es decir en el próximo vídeo espero que ya esté lleno porque lo voy a hacer fuera de cámara ya digo yo que esto se hace pesado todo el rato cortar hierro ahí sin cambiar ni variar venga lo dejo aquí de verdad que no puedo seguir hablando me duele mucho la garganta y ya nos veremos en el próximo vídeo venga adiós y muchas gracias por estar aquí adiós abone ol Gracias.